La programación es un punto y seguido y en este caso hemos querido que las artes escénicas se incorporen a la programación de Murillo. Faltaría algo si más allá de las grandes exposiciones que estamos desarrollando en las Pinacotecas de la ciudad no hubiera también un acercamiento de Murillo a la calle a través de las artes escénicas. Y de eso se trata precisamente, que a través de distintas compañías de arte, de danza, de teatro, de la literatura podamos desarrollar una serie de programaciones para divulgar más si cabe a nuestro pintor ilustre. Para toda la gente que pasea por la ciudad, turistas sevillanos con curiosidad por conocer la historia de su ciudad va a ser una actividad gratuita, tras las huellas de Murillo que comienza este sábado vamos a intentar de hecho enganchar a la gente que pasea por la calle simplemente a través de lugares que formaron parte de la Sevilla americana en los tiempos de Murillo. Vamos a ir a la Plaza del Cabildo, la Casa de la Moneda, el Hospital de la Caridad y la Plaza de la Contratación. La cita tras las huellas de Murillo va a ser en el entorno de la Caridad y de esta Plaza del Cabildo y todo lo que es el Arenal para recrear un poco la Sevilla de Ultramar. Va a tener lugar durante los fines de semana de mayo. Luego tendremos posibilidad, una vez que termine, el espectáculo Gratia Plena que como ha comentado el delegado es un auto desacralizado que mezclará música electrónica con música sacra y que tendremos la oportunidad de ver en un espacio muy singular de la ciudad como es el antiguo convento Nuestra Señora de los Reyes que está en la calle Santiago y que va a merecer muchísimo la pena.